hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva serie de mitología en este caso hablaremos sobre la nórdica por esa razón empezaremos en este vídeo hablando de su contexto como de la cosmología de los nórdicos quédense y disfruten del vídeo la mitología nórdica también conocida como mitología germánica o mitología escandinava por esa razón y para situarnos en donde se creía y practicaba dicha creencia es pues en los pueblos germanos como también en islandia britania galia e hispania como lo hemos visto en el canal con las demás mitologías la nórdica es una colección de creencias e historias contadas por los pueblos germanos aunque entre pueblos tenían diferencias la base era similar esta mitología no tiene un libro sagrado sino que es transmitida oralmente como también en poesía nórdica durante la época vikinga su transmisión fue principalmente por las edas es decir recopilaciones de mitos y leyendas nórdicas como también por otros textos medievales ahora bien para empezar a entrar y adentrarnos a esta mitología es necesario ver su cosmología o como se le menciona en los sedas un disco plano donde representan como un árbol del mundo llamado y drásil que sostienen los nueve mundos en sus ramas mantiene unidos a los mundos los cuales son astgard el mundo de los dioses mitgar el mundo de los hombres creados por odin y sus hermanos helen es el reino de la muerte niflein el reino de las tinieblas y la oscuridad muspelheim el reino del fuego svartalfein el hogar de los elfos oscuros alflein el hogar de los elfos de la luz vanahein el hogar de los vanir jotunheim el mundo de los gigantes en la raíz del árbol emana la fuente del conocimiento custodiado por mimir a sus pies se encontraba el dios heimdal el cual tenía que proteger de los ataques del dragón niogor y de una multitud de gusanos que trataba de corroer sus raíces y derrocar a los dioses el árbol se divide en tres partes niflein que es la raíz midgar que es el tronco y asgar que es la copa se puede notar en esto la representación del ciclo del nacimiento vida y muerte que ya se siente en las normas etimológicamente y drasil se ha interpretado como un kenning es decir una palabra derivada de mitos nórdicos en este caso el kenning significa caballo de odín ya que ir o un significa temible o feroz es uno de los apelitivos de odín por otro lado tras el otro sol errante vagabundo es una expresión poética para caballo este nombre reflejaría aparentemente la imagen de odín subiendo y bajando a voluntad por el tronco y las ramas es decir meta por metafóricamente cabalgando entre los mundos en el siguiente vídeo hablaremos de la voluspa el cual describe el origen y eventual destino del mundo no se lo pierda y bueno muchas gracias por ver este vídeo sin duda alguna me encantan la mitología y la nórdica tengo un poco acercamiento a ella sigue por esa misma razón estamos investigando haciendo los guiones también para celebrar pues los dos mil suscriptores que hemos llegado gracias a ustedes muchas gracias este es increíble youtube es increíble lo que hemos llegado a hacer yo sé que podemos llegar a más así que muchas gracias vamos a mandar algunos saludos este pues porque es una tradición del canal no al final de cada vídeos mandamos saludos y bueno vamos a dar un saludo a daniel silva que nos comenta en el vídeo de jerarquía demoníaca un saludo daniel el saludo a oliver a oliver padilla a fernando vázquez también saludos a majuma pérez en el vídeo de richa ramírez el cisne blanco que nos comenta en varios vídeos la pornografía y sus implices en el placer jerarquía demoníaca el otro vídeo de jerarquía demoníaca saludos a bárbara tacoma este saludos a gabriel moreno y bueno se usa también a navi leknar muchas gracias por comentar su vídeo si quieren su saludo y eso pues bueno escriban acá abajo también si quieren decirnos algún tema pongan en la caja de comentarios y bueno sin más que decir muchas gracias espero que les haya gustado este vídeo recordar que para estar más en contacto pues ahí abajo tiene mi facebook que tengo un perfil para que me puedan agregar y también tengo una página de facebook el instagram y el twitter me pueden seguir tener más que tener más contacto también en facebook en la página hacemos directos estamos usualmente hacemos directos ya no hemos hecho pero vamos a retomarlos así que por favor pásense para pasar un buen rato y muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo